Hay personas que cambian el mundo con su gentileza, su calidez, su humildad y su sonrisa. ¿Chris fue una de esas personas? Y no podemos creer que nos haya dejado tan pronto después del fallecimiento de su padre. Chris se preocupaba profundamente por la gente y dedicó su vida al desarrollo. Durante su carrera, que incluyó puestos en la Universidad del Estado de Oregon, en CIMIT, la Asociación Africana Sasakawa, y como asistente de campo del Dr. Norman Borlaug, la vida y el trabajo de Chris reflejaron su compromiso por servir a otros. Una cosa es cierta, nunca había pensado en la vida o en la gloria para sí mismo. También nunca se quedó silencio cuando había visto la necesidad de defender los mejores intereses de los indivisos. Nunca buscó riqueza o gloria para sí mismo, y tampoco guardó silencio cuando vio la necesidad de defender los intereses de los desprivilegiados. Chris comunicaba sus creencias simple y honestamente, aun cuando el escucharlas hacía que personas importantes se sintieran incómodas. Al mismo tiempo, su calidez y frecuentemente el hacer burla de sí mismo le caía bien a las personas. Aun después de su ataque al corazón en Bamako, envió un correo lleno de vida y lleno de sentido del humor. Even after his heart attack in Bamako, two and a half weeks ago, he sent me an email that was so full of life and so full of humor. He said, I may have ruined my reputation forever. I was trying to get some elastic bandage to wrap around my chest because he had CPR, so he had a lot of pain on his chest. I thought it would ease the pain, I looked up bra in my dictionary, which is soutien gorge, which sort of sounds like sustain the big ones. And I sent them in shock, saying I needed something like that. Thank God they didn't say 40A or 40B or white or black. Yeah, I would have been quite a sight. That is who Chris was. En el mensaje que envió decía, es posible que haya arruinado mi reputación para siempre. Estaba tratando de conseguir unos vendajes elásticos para colocarlos alrededor de mi pecho, para ver si eso me ayudaba con el dolor. Y vi en el diccionario la palabra brasier, que decía, la traducción al español sería, algo para sostener a los grandes. Y los envié, pues un poco en shock, diciendo que necesitaba algo como eso. Dice, gracias a Dios no dije si era 40A o 40B, o si lo quería en blanco o negro. Hubiera sido problema. Chris was most definitely part of CIMIT. He was part of Norman Borlaug. And he was a significant part in lightening up our lives. Chris fue parte de CIMIT, fue parte de Norman Borlaug, y una parte muy significativa en iluminar nuestras vidas. In a recent message, when he heard about the death of Chris, Jesse Dubin, a former work colleague here at CIMIT, he wrote, Those who drink from the well should remember those who dug the well. En un mensaje reciente acerca de la muerte de Chris, un patólogo de CIMIT, Jesse Dubin, que ya está jubilado, citó o mencionó un dicho antiguo africano que dice, Aquellos que toman del pozo deben recordar aquellos que hicieron el pozo. Chris excavó un pozo muy profundo y siempre lo recordaremos por eso. I would like to hand the microphone over to Masaki Miyamoto, the executive director of the administration and finance of the Sasakawa Africa Association. As you all are, Chris's family, friends gathered here, colleagues at CIMIT, I am deeply, deeply shocked. A page has turned in a brutal manner. A friendship of some 25 years has ended suddenly. Familiares de Chris, personal de CIMIT, una página se ha volteado en una forma muy brutal con la muerte de Chris. Genuine and frank, passionate and thoughtful, committed and engaged, loving and caring, fragile and sensitive, humble and discreet, knowledgeable, generous, intense. How can one capture, in a few words, the many facets of Chris personality? How can one capture, I'm sorry? How can one capture, I'm sorry? How can one capture, I'm sorry? ¿Cómo puede uno separar a Cris, el amigo, de Cris, el profesionista? ¿Cómo puede uno separar a Cris, el amigo, de Cris, el profesionista? ¿Cómo puede uno separar a Cris, el amigo, de Cris, el profesionista? Porque básicamente él era lo mismo en una sola persona. Y qué vida, muy dedicada a avanzar a la agricultura moderna, muy concentrada en cambiar la existencia de agricultores pequeños en África, muy seguido en el camino de Norman Borlaug, a quien estaba tan cerca en tantos respetos, muy influenciado por Bob Habner, a quien consideraba como un padre. Se dedicó a la agricultura, se dedicó a las personas que necesitaban más ayuda, siguiendo los pasos del Dr. Borlaug y siguiendo también el ejemplo de Bob Habner. Esta devoción a una causa y a un hombre público con convicciones y ideas, que no solo compartió, sino que contribuyó a la forma, significó pasar la noche y días, trabajando duro, viajando días y días, semanas después de semanas, ahora y luego, con obsesión, abierta de casa, fuera de su familia y de su amado. Fue una persona sumamente dedicada, que dedicó horas y horas, días y días, a ayudar a otros, muchas veces lejos de su familia, pero ese era Chris. Pero Chris no era persona de una familia, tenía muchas, la asociación africana de Sasakawa era una y CIMIT era otra. A pesar de sus muchos viajes internacionales, Chris tenía su casa aquí en México, primero en Texcoco y después en San Miguel, y muchas veces expresaba la calma que le daba regresar a esos lugares, como San Miguel. De hecho, Chris tenía una naturaleza y una naturaleza contradictoria, como muchos hombres de pasión. Él no podía expresarse forzadamente, pero se sentía desesperado, cuando entendía que había desesperado. Chris tenía un poco de personalidad contradictoria porque no podía evitar expresar sus ideas con firmeza, pero a los pocos minutos se sentía mal por haberlo hecho de esa forma. ¿Cuántas veces no estuvo en desacuerdo con el Dr. Borlaug, pero siempre en algún momento llegaban a un acuerdo? All over Africa, the life of hundreds of thousands of farmers have been influenced by the battle for a green revolution in Africa, which Chris was with Norman Borlaug at the forefront of. Cientos de miles de agricultores en Africa se han beneficiado por la agricultura moderna, y tanto Chris como el Dr. Borlaug han estado al frente de poder haber llevado a cabo esos cambios. All, would they know, would be mourning with us the passing away of a man to be remembered, and to whom we are so grateful. Chris es un hombre al que definitivamente debemos recordar y al que le debemos tantas cosas. President of Assangeo has expressed it so well when saying that Africa is being robbed of a committed man for the upliftment and enhancement of food and nutrition security with employment generation and wealth creation in Africa. President of Assangeo has expressed it so well when saying that Africa is being robbed of a committed man for the upliftment and enhancement of food and nutrition security with employment generation and wealth creation in Africa. President of Assangeo has said that the President of Assangeo has said that... I'm sorry for this part of the translation because I didn't understand the idea well. We will miss Chris. We will miss his warm and strong personality. He was, as President Sogro reminded us, our institutional memory carrying farther what Norman Borlaug was pleading for. Include variety as an engine for increasing productivity and fertilizer as its fuel, as well as the need to battle for adaption by the farmers, the measures by which one should judge the value of our work. To quote again President of Assangeo, those of us left behind must remain resolute in the struggle until the war is won. A call echoed by MS Swaminathan who urged to rededicate ourselves to the causes for which Chris has lived and worked. So for example, to mention again, President of Assangeo, those of us who are left behind to fight against us, Los que quedamos debemos estar resueltos hasta ganar esta guerra Y también menciono las palabras de M. Suaminathan Quien nos dijo que debemos dedicarnos a las causas por las cuales Chris vivió y trabajó Este es el llamado que escucho claro y fuerte Y junto conmigo, todos los que están en África Y con los que la Asociación de África Sasakawa Y dentro del Fondo Sasakawa para la Extensión y Educación Que Chris sirvió como mentor y como amigo Este es el llamado que escuchamos en Tokio en la Fundación Nippon Por su director, Joemi Sasakawa Y todos aquellos que desde hace 25 años Se han dedicado a eliminar el hambre y aliviar la pobreza Y que están comprometidos a renovarla aquí el día de hoy Llevaremos la antorcha más adelante Y haremos nuestro mejor esfuerzo para el programa de llevarlo al agricultor He perdido a mi mejor amigo Que descanse en eterna paz Gracias Cuando la noticia hicieron las reuniones Hicieron muchos mensajes pouringen en Simit Y nos gustaría leer algunos de esos mensajes Y nos gustaría dar la oportunidad de escuchar a la gente Y a través de sus experiencias Y a través de sus memorias con Chris Bueno, queridos familiares de Chris Queridos amigos de Chris Voy a leer aquí dos mensajes Una es de la Borla Global Rust Initiative Ronnie Kaufman y Jeannie Borla Both de ellos Que estaban muy, muy, muy cerca con Chris And they wrote Behind every great man stands A communicator A great communicator And this is a professional agriculture And extension communicator That the Borla Global Rust community Would like to pay tribute to To Chris Dousewell Voy a leer un mensaje de Ronnie Kaufman Que dice Y también en representación de Jeannie Borla Y dice Detrás De un gran hombre Está Pausa Un gran comunicador Y es como un profesionista En agricultura Y en extensión Que La comunidad De la Del Borla Global Rust Initiative Quiere Darle un tributo A Chris Dousewell Chris was a close friend And colleague To Norman Borla They had worked together Since the 80s They were both hard-headed I can confirm that And fought like son and father But always respected Each other's opinions Dr. Borla Always had confidence In all that Chris did So much That he named Chris To succeed him As president Of Sasa Kava His beloved African program Chris 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 He fue Un cercano amigo Confidente Y colega De Norman Borla Trabajaron juntos Desde los 80s Eran Ambos Difíciles De convencer Y Como hijo Como padre Pero siempre Respetaban Las opiniones De cada uno El Dr. Borlaug siempre tuvo confianza en todo lo que hizo Chris y como tal lo nombró su sucesor como presidente de Sasakawa, que fue el programa que quería tanto. La esposa del Dr. Borlaug llamaba la pareja dispareja. Pero a la misma vez parte de cada uno. Eran como los caracteres de Cervantes, Don Quijote y Sancho Panza. Norman era Don Quijote y Chris Sancho Panza. El Dr. Borlaug excelió en hablar inspiración y Chris excelió en enviando el producto escrito. Cuando Chris perdió al Dr. Borlaug, perdió una parte importante de su razón para vivir, porque por 30 años Chris fue la persona que puso en palabras los pensamientos del Dr. Borlaug. Ambos eran increíblemente complementarios. El Dr. Borlaug era muy bueno en dar pláticas inspiracionales y Chris era excelente en entregar un producto escrito. Chris knew very well how to write for Dr. Borlaug, how to warm him up and get him going with a very pleasant statement. It was a poorly kept secret that many of Dr. Borlaug's speeches were written after he had spoken and never by Dr. Borlaug, always by Chris. Dr. Borlaug did not like to write. He believed scientists should produce more useful varieties of wheat and less paper, but the two men brought out the best in each other as far as what they were most patient about, which was the fight against hunger and poverty. Chris sabía cómo escribir para el Dr. Borlaug, poner las oraciones en los lugares correctos. Era un secreto a voces que muchos de los speeches del Dr. Borlaug habían sido escritos después de que había dado su plática, y nunca por el Dr. Borlaug, siempre fueron escritos por Chris. El Dr. Borlaug no le gustaba escribir, él pensaba que los científicos deberían de producir variedades de trigo que le eran útiles y menos papel. Pero los dos hombres sacaron lo mejor de cada uno, ya que ambos eran apasionados sobre lo que hacían, que fue la lucha contra el hambre y la pobreza. Chris fue un alejado del Dr. Borlaug. Chris fue un alejado de la iniciativa de la Borlaug Global Rust Initiative. He understood and appreciated the challenge of stem rust to the wheat growing world. Chris understood Dr. Borlaug's essential role in making it happen, and he was every bit as dedicated as Dr. Borlaug when it came to getting a thing done. Chris fue un alejado maravilloso de la iniciativa global para Roya. Él entendió y apreció los retos de la UG-99 hacia el mundo. Chris entendió el rol esencial que jugaba el Dr. Borlaug en hacer que esto sucediera. Y estaba dedicado completamente, al igual que el Dr. Borlaug, cuando tenía que resolver estas cosas. The Borlaug Global Rust Initiative was Dr. Borlaug's last great project. The Borlaug Global Rust Initiative and everyone who will ever be affected by the project are ever grateful to Chris Dousewell for helping to establish it. Ronnie Kaufman and Jeannie Borlaug. The second message I'm going to read is from Matthew Reynolds. Matthew Reynolds, who was possibly among the wheat program people closest to Chris. And thinking back, I really would like to have to listen to some of the conversations the two had. Because Matthew is not exactly known for a person who doesn't like to speak, neither is Chris. So I would like, I really would like to have to know who would have dominated the discussions among them. Y en el siguiente mensaje que quiero leer es sobre Matthew Reynolds, una persona que tampoco tenía pena de hablar. Y dice que le hubiera gustado escuchar varias de sus discusiones. So the first time I saw Dr. Chris Dousewell carrying his bomb-proof metal briefcase out of Norm's office in El Batán, he struck me as a bit of a tough cookie. As he saw often the case, the image that a person portrays to the world can be quite different from reality. La primera vez que vi a Chris Dousewell llevando su maletín a prueba de bombas saliendo de la oficina de Norman Borlaug en El Batán, me dio la impresión de ser una persona fuerte y un poco intimidante. Of course, Chris could be tough. He was never shy to be critical of a person if he thought they were on the wrong track, but it was always straight in their face. He also managed an incredibly adornous work and travel schedule, sadly at the ultimate expense of his health. And all the years he added Norm, Chris was never timid of playing the role of devil's advocate if Dr. Borlaug needed assistance in coming back down to Earth, a constraint neither of them now have. Como es frecuentemente el caso, la imagen que proyectamos a algunas personas puede ser muy diferente a la realidad. Por supuesto, Chris podía ser intimidante. Nunca tenía pena de ser crítico de una persona si él pensó que iban en el camino equivocado. Pero siempre era directo y hacia la cara. Él también manejó un itinerario de viajes y de trabajo que desgraciadamente tuvo que pagar a expensas de su salud. Of course, not everyone took his advice, but Chris's big heart never let ego get in the way of friendship. Chris also put his money where his mouth was, giving generously of his personal assets in the form of presents, donation, loans, and scholarships. Wherever he saw a good cause, the economist in Greece sought to invest. And unlike those economic models seemingly built to pile riches, power and privileges up in one place, Chris's model was designed to spread it all out. El gran corazón que tenía Chris nunca dejó que su ego interfiriera con sus amistades. Chris también puso su dinero donde ponía la boca, o en otras palabras, hacía lo que decía. Dando generosamente para asistir en donaciones, en préstamos y becas a otras personas. Siempre que vio una causa buena, el economista Chris buscó invertir en ella. Y no como muchos modelos económicos que aparentan acumular riqueza, poder y privilegio en un lugar, el modelo de Chris fue diseñado para distribuirlo. So while it is with a heavy heart that we gather together today to say goodbye to Chris, let us rejoice and celebrate his life, and hope that each of us can take away a piece of his generous spirit and incorporate it inside us to contribute in our own ways to a kinder world, thereby perpetuating his memory. Así que, aunque nos reunimos aquí con algo de tristeza, para darle una despedida a Chris, tratemos de alegrarnos y celebrar su vida, y esperar que cada uno de nosotros pueda llevar una parte de su generoso espíritu e incorporarlo dentro de nosotros para así contribuir de nuestra propia manera a un mundo mejor y de esta forma perpetuar su memoria. Thank you. I would like to read now a tribute from Rick Ward in Islamabad, Pakistan. Chris Doeswell was a great man who sought to help other great women and men make the world a better place. Chris didn't live life to glorify our heroes, their institution, or himself. In the 30 years I knew Chris, he lived his life as it was self-evident that all children are born innocent and deserving of love, compassion, and freedom from one. To see Chris holding a child was to see love. Chris Doeswell was a great man who sought to help other great women and great men to make the world a better place. Chris did not live to glorify our heroes, their institutions, or himself. In the 30 years he knew Chris, he lived his life as it was evident, and he considered that all children were born innocent innocent, who deserved love, compassion, and freedom that everyone wanted. To see Chris carrying a child was to see love. Among other things, Chris was generous, humble, dedicated, passionate, tireless, relentless, witty, smart, tolerant, loyal, kind, and caring. I will remember the twinkle in his eye, his disarming smile, and the melody of his chuckling laugh. If you watch, you would know from Chris' penetrating eyes that he wanted to know who you are. Later, he wanted to know who you had become. Whether you were a head of state, a Nobel laureate, or the taxi drivers who picked him at the airport, Chris gave you the impression that he cared, he cared you were, because he truly did care. Entre otras cosas, Chris era generoso, humilde, dedicado, apasionado, incansable, ocurrente, inteligente, tolerante, leal. Recuerdo el brillo de sus ojos, y su gran sonrisa, y la melodía de su risa. Si lo observabas, sabrías que Chris, con sus ojos penetrantes, quería saber quién eras tú. Después, quería saber en qué te habías convertido, ya sea que fueras un jefe de estado, un Nobel, un taxista, que lo recogieras en el aeropuerto. Chris daba la impresión de que le importabas quién eras, y estabas en lo correcto porque a él le importaba quién eras. Chris loved Mexico, his home for more than 30 years. Of course, that means he loved the people of Mexico, including his wife Silvia. For Chris, as for many of us, Mexico and Semit are deeply intertwined. The constant in the institution of Semit are its people, and the bedrock of the people of Semit is the Mexican staff. To the Mexican staff of Semit, I say that Chris honored and loved you, and he knew that there would be no Semit without you. And you know what that meant to both Chris Dosewell and Dr. Borlaug. Chris loved Mexico, his home for more than 30 years. Of course, that means that he loved the people of Mexico, including his wife Silvia. The constant in the institution of Semit is their people, and the base of the people of Semit is the staff national. For the staff national of Semit, I say that Chris was honored and loved them, and he knew that he could not see Semit if they were not. And you know what that means for both Chris and Dr. Borlaug. I have long said that Chris was like an older brother to me, and watching the outpouring of Greece after his passing, I now know that there are many, many people who use the word brother or uncle when describing their feelings for Chris. I think Chris left hundreds, if not thousands of people with a feeling of brotherhood and the love that underpins true brotherhood. I love Chris Dosewell dearly. The fact that I am one of many who feel the same comforts me. For a long time I have said that Chris was for me like a brother. And seeing the great expression of pain after his death, now I realize that there are many, many people who used the word brother or brother when describing their feelings for Chris. Pienso que Chris dejó cientos, si no es que miles de personas con sentimientos de hermandad y de amor que significan una verdadera amistad. Yo amé a Chris Dosewell sinceramente. El hecho de que soy uno de muchos me da un cierto grado de confort. The Honorable Professor Ruth Onyango, Chairman of the Sasakawa Africa Association and founder of the Rural Outreach Programme, is one who candidly called Chris's brother. She also looks forward to when our grief can give way to a celebration of Chris's life. I think Chris would agree. He might be looking down and smiling at us right now. Perhaps while he managed the PowerPoint slides for a talk Norman is giving to God. Rick Ward, Islamabad. La Honorable Profesora Ruth Onyango, Directora de la Asociación Africana Sasakawa y fundadora del Programa Rural de Extensión, es una de las personas que con mucha confianza le decía a Chris hermano. Ella también ve hacia el futuro cuando la pena pueda dar paso a la celebración de la vida de Chris. Y creo que Chris estaría de acuerdo. Puede ser que esté viendo hacia abajo, hacia nosotros y sonriéndonos en este momento tal vez mientras prepara una presentación de PowerPoint que el Dr. Borloch le está dando a Dios. Presentación, Rick Ward, Islamabad. Thank you. On behalf of Sanjaya Rajaram, I'd like to say a few words. These words are directed at Chris's family, the management of CIMIT, and the many colleagues and friends of Dr. Rajaram here today. Quisiera dar unas palabras que envió el Dr. Sanjaya Rajaram que están dedicadas a la familia de Chris, al personal administrativo de CIMIT y a los presentes. It is indeed a very sad moment that we have prematurely lost Dr. Chris Doswell. Es realmente un momento muy triste el haber perdido prematuramente al Dr. Chris Doswell. Chris stood as a guardian to CIMIT's strategic interests from the very bottom of his heart. Su corazón se mantuvo como un guardián de los intereses estratégicos de CIMIT. Chris's career began about the same time as Dr. Rajaram's. Su carrera y mi carrera en CIMIT empezaron más o menos al mismo tiempo. He left CIMIT in the late 1980s to support Dr. Borlaug more fully. On many occasions, Dr. Borlaug told Dr. Rajaram that he would not know what to do without Chris's help. While helping Dr. Borlaug and by walking in his footsteps, Chris grew to become a giant himself in envisioning projects and programs, especially those that alleviated hunger in Africa. Mientras ayudaba a Norman y le seguía la huella, Chris se convirtió en un gigante en diseñar programas y proyectos como el Sasakawa para reducir el hambre en África. We salute him. Lo saludamos. Thank you. I would like to hand over the microphone to whoever would like to say a few words about their experiences with Chris. Well, Marianne, quisiera poner el micrófono a disposición de personas que quieran decir algunas palabras. Bueno, buenos días. El problema que tengo de la lingitis me obliga a ser breve. De otra manera, tendría que estar aquí todo el día conmigo. Conocí a Chris hace 25 años cuando ingresé al CIMIT y recuerdo que le pregunté a uno de mis compañeros del comutador quién es aquel hombre mayor que siempre está acompañado con su hijo y generalmente desayunan muy temprano. Él me dijo aquel hombre es el doctor Norman Borloch, premio Nobel de la Paz y quien está siempre con él es el señor Christopher Dazwell. Garitina está hablando de sus experiencias personales cuando ella vino 25 años y se ve a Chris Dazwell y el Dr. Borloch y le preguntó quiénes eran y le dijeron que el hombre es el campeonato Nobel de Norman Borloch y el hombre que está con él es Chris Dazwell. Siempre está con él. Se veía una pareja tan cercana como padre-hijo platicando y peleando todo el tiempo. They looked like father and son talking and fighting and discussing all the time. Pues muy poco después él llegó al comutador preguntó quién era como dicen siempre te preguntaba quién eras de dónde venías y qué querías. y en ese momento le dije usted es el señor Christopher Dazwell me dijo no soy Chris. Aquí en CIMIT todos somos iguales aquí no hay diferencias somos una familia. En ese momento obtuve el mensaje de qué era CIMIT una familia. ya dentro del departamento de visitantes y conferencias tuve más contacto con el doctor Borlaug y Chris y me di cuenta que no obstante los compromisos y cosas que tenía que atender por su trabajo con el doctor Borlaug él siempre tenía la delicadeza de preguntarte cómo estás cómo va tu familia te puedo ayudar en algo. Later on in other encounters that she had with Chris she was always impressed because he always would ask how are you doing how is your family is there anything I can do to help hace más de cinco años tras el retiro de la señora Eva Viesca empecé a trabajar con él directamente con el incansable Chris que lo mismo escribió un reporte que tenía que dar un discurso y a veces prepararlo en tanto estaba viajando. Five years ago she began to work directly with Chris Dazwell and she would help him prepare speeches and write up other documents that needed to be done sometimes on short notice. Su mente siempre estaba ocupada aunque no tanto como por olvidar a sus niños del orfanatorio de la madre Inés a esta otra persona le ayudaba para que su hijo pudiera estudiar aquella porque era mayor y ya no tenía posibilidades de trabajar y así encontraba siempre razones para sus obras de caridad. Chris was a busy busy person and his mind was always occupied with things but never too busy to remember the orphans that he was helping here in Mexico or an older person that he was assisting or some other charity of the many that he was involved in all the time. ¿Cuántos de los que ya no laboren en CIMIT y otros que aún estamos aquí recibimos un consejo una orientación sino es que una ayuda económica de nuestro amigo Chris? So many of us here in CIMIT can remember his advice his assistance or even sometimes economic assistance that he would give of us. No sé si ese mal paternalista le fue contagiado por Norm como él lo llamaba o bien porque fue otro de esos seres extraordinarios Pilares del CIMIT que tuvo una gran preocupación por los menos favorecidos. I don't know if this paternalistic sense was something that he got from Dr. Borlaug or just something that he brought with him but in following on with the philanthropic spirit of CIMIT and the sense of trying to help people who are less advanced. Chris is one of those rare people who despite his achievements and his stature was able to not become arrogant and not become to look down upon people Chris a donde quiera que estés que dios te bendiga wherever you are Chris God bless you somebody else would like to say some words alguien más quisiera usar el micrófono decir algo sobre Chris pues yo nada más quisiera ser muy breve de decir que Chris para mí fue una persona auténtica que siempre habló con la verdad y lo voy a extrañar mucho pero quería tomar la palabra principalmente porque aquí en Civi tenemos un proyecto muy importante que se llama desarrollo sustentable con el agricultor que es en base a las últimas palabras del doctor Borlock que dijo cuando le presentaron un sensor más o menos del tamaño de una calculadora que podría ayudarle a los agricultores a saber cuánto fertilizante aplicar y cuando se lo mostraron él les dijo en inglés take it to the farmer bueno yo quisiera comunicarles que ese aparato se hizo gracias a Cris cuando el doctor Borlock vino a Obregón ayudarnos a apoyar el proyecto del sensor en el auto y pues el sensor ese es caro costaba cinco mil dólares y Cris dijo bueno por qué no hacemos algo más barato para los agricultores más pequeños por qué no hacer lo que están haciendo estas otras personas de la computadora de 100 dólares por qué no hacer eso con el sensor y las personas que estaban ahí en la universidad de Oklahoma dijeron pues no es mala idea y en realidad fue fue una idea de Cris que se desarrollara ese sensor y pues nada más quería comunicarles eso y decirles que lo vamos a extrañar yo tengo un voy a leer un pequeño mensaje resumir un mensaje de parte de Tiff Harris que fue compañero de Cris hace mucho tiempo y trabajo muchos años con él y lo conoce desde antes ok ok I'm going to read a brief I'm going to do a summary of a message from Tiff Harris who was a colleague here at CIMIT for many years with Chris and he says basically I had the great fortune of knowing Chris longer than many of you having met him first in graduate school and but I won't say I knew him better but in truth many people knew Chris well because he opened himself and his heart to almost everyone in his life Chris was a natural leader not by physical appearance but by the power of his ideas his passion his dedication and his professionalism Chris era un leader no por su aspecto pero por sus ideas por su pasión y por su compromiso he 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 fear in speaking truth to power no tenía en absoluto miedo para hablar con la verdad hacia los poderosos Chris once told me that he felt like he was always hearing a wave crashing behind him Chris dice que siempre escuchaba como si estuviera cayendo una ola por atrás de él pero creo que se refería más bien a las olas que él estaba creando cuando se expresaba la estela que dejó atrás de él and Chris leaves a huge gap that no one will ever fill not at least in my life Chris deja un gran hueco que nadie podrá llenar por lo menos en mi vida me hizo una mejor persona un mejor hombre y un mejor colega y por siempre poseerá una parte importante de mi corazón Tiff Harris 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 on behalf of my mother my sisters and his granddaughters and grandson a nombre de mi madre mis hermanos y mi nieto i want to thank all of you for being here with us today quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí el día de hoy especially for your kind and beautiful words for Chris en especial por sus lindas palabras por Chris i remember one time when we were in England with Dr Borla and he told me that i should always look for my dreams and follow my heart he is always going to be in my heart and i'm sure his grand daughters and grandson are going to know a lot from him he always loved them and he always show his love to my family to my grand dad to my mother thank you very much for you to be here today i'm sorry i really can't do it but thanks thanks for being here thanks to Chris because he was love and he always expressed love to his family and his aunty y les da las gracias por estar aquí. En los países de África, ha habido mucho desplazamiento de tributos a Cris, especialmente de los países donde trabajamos, que son la Etiopía, Nigeria, Mali y Uganda. Estoy aquí en mi representación y en representación de muchos países de África, de los cuales ha salido una gran expresión de afecto por Cris, especialmente los países de Etiopía, Uganda y Nigeria. Esto también representando a la asociación Sasakawa y al fondo Sasakawa. En los cuatro países donde tenemos estos programas, están ocurriendo reuniones como las que tenemos ahora aquí, porque todo el mundo está devastado por las noticias, nadie lo puede creer todavía. Hablando del desplazamiento de e-mails que vienen de diferentes países, son aquellos que se referían a Cris como colega, resta en paz. Son aquellos que se referían a Cris como padre, resta en paz. De los mensajes que hemos recibido a través de los correos electrónicos, hay algunos que se refieren a Cris como colega que descansa en paz, como padre que descansa en paz y como abuelo que descansa en paz. Yo le voy a decir por qué tenemos personas que se refieren a los hermanos. Tenemos una generación joven en nuestros equipos de trabajo en estos países, y Cris siempre encarazó a jóvenes, que se refieren a los hermanos. Si tienen un trabajo y tienen un bebé, no se sienten que debes dejarse detrás de tu bebé, y le pagas de su casa para asegurarse de que realmente tengan nannies para cuidar de estos bebés. Quiero decir, esto es amor que no es fácil describir. Durante nuestros programas, todos sentimos que Cris era nuestro mentor. Él lo conocía tanto. Él era capaz de compartirlo con todos. Realmente lo esperamos porque era nuestra memoria institucional. Todo el mundo lo consideraba con su mentor. Cris sabía tanto y lo compartía con todo el mundo. Sí, lo vamos a extrañar mucho. Y en marcha de los oficios, sabemos a Cris en el campo donde trabajamos. Sabemos a Cris interaccionando con los agricultores. Cris usualmente dice, donde va, en cualquier país donde trabajamos, no se siente que ha hecho un buen trabajo sin ir al campo para ver a los agricultores. Cris no era un hombre en la oficina. Él quería estar afuera, quería ver a los agricultores. Y si no tenía la oportunidad de salir y ver a los agricultores, sentía que no había hecho su trabajo. Rezamos por que descanse en paz. Tengo un mensaje más de un colega, José Crosa, que es científico distinguido en estadística. Y él, resumiendo su mensaje, básicamente recuerda sus momentos de muchas veces que encontró a Cris en el comedor aquí encima desayunando. Y Cris siempre pedía huevos rancheros y vaciaba una lata de chiles encima verdes. Y mientras platicaba, estaba comiendo los chiles y sudando y sufriendo. Y Pancho Crosa siempre recuerda eso y le da risa y dice que Cris siempre fue un hombre bueno, activo, curioso, movidizo, y siempre con la cabeza. En su cabeza estaba Cimit y la institución de su gente. Sin duda, Cimit era la casa de Cris. I was telling people about a message from José Crosa, a biometrician who works with Cimit, and he talked about the many times he found Cris in the cafeteria in the morning and he would have Mexican eggs for breakfast and he would take a can of the hot chiles and pour them on top of his eggs and he'd be eating the eggs and talking and sweating and suffering from the chili but enjoying it. That was what he liked. And Pancho José Crosa said that Cris was always an active, curious man and that Cimit for him was very important and that it was his home. That was the message. Thank you. Like Caritina said, we could spend the whole day here exchanging stories. Some of you would like to go to a church service in Texcoco. We have a tree. There are trees that we plant for special people in this and the tree is Pinot Grechi. It is, in spite of its name, it comes from the Sierra Madre Oriental de Mexico. And it is like Cris. It is a tree from a middle tree and a dense shade. Well, I think on Cris' side, even though he may have had a dense shadow, shade under him, he had a big bright smile and light on his face. So I would like to ask family and colleagues to help us put the tree in. And thank you very much for coming. And we'll see you in the intersection of the two-year-old Прinion. I wonder how we can get started. How does that work? I wonder how exactly the deer is doing? How is it going? How is it really getting the Keqing Carpet? So far, I won't have a tree. How is it going? How is it going? How is it going? How is it going? I wonder where the deer is going. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.